Hola mi gente, y hoy les voy a dar una rutina de ejercicio, de práctica, no sé, de entrenamiento para que mejoren su ritmo. Sí, porque sin práctica no van a lograr nada. Mira, en la clase pasada estuvimos haciendo la filtración de la música para encontrar los instrumentos que nos van a ayudar, o sea, los instrumentos a los cuales vamos a prestar atención para tener mejor ritmo. Muy importante, siempre debes tener claro qué quieres bailar, a tiempo o a contratiempo, porque en dependencia de esto, los instrumentos pueden cambiar, ¿ok? Vamos a escoger diferentes instrumentos. Pero, ¿cómo practicar? Porque las personas siempre me dicen, no Adonis, pero sí, teóricamente entiendo, pero no, no escucho la música. Pues claro, si no practicas, no, 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 no la puedes entender. Seguro, 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 seguro necesitamos practicar. Mire, yo hoy voy a hacer la práctica, voy a darles el ejemplo para bailar a contratiempo, es decir, para bailar son cubanos, para bailar timba a contratiempo, para bailar lo que la gente conoce como Salsa on Tube, que también ayuda mucho. Para eso voy a escoger el instrumento, los instrumentos, las congas, las tumbadoras. Ay mamá, voy a meterle gozadera. Con las congas voy a trabajar y vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo primero es que les voy a pedir que descarguen las aplicaciones Salsa Rhythms o Percussion Tutor. Estas aplicaciones están en Play Store, están también disponibles para los iPhone y estas aplicaciones son súper que geniales. Mi primer ejercicio siempre es entender cuál es el patrón musical de este instrumento. Cuando yo entiendo el patrón musical del instrumento, yo lo voy a tratar de memorizar y claro, tengo que saber cómo mi paso se ejecuta con este patrón musical. Primero entonces, yo trato con esta aplicación, con la ayuda de estas aplicaciones, apago todos los instrumentos, los otros instrumentos y dejo solamente tocando, o sea, pongo a tocar solamente estas tumbadoras. Y con estas tumbadoras voy a estar bailando. Puedo hacer solamente paso básico, puedo hacer alguna que otra variación, pero lo más importante para mí es que cada paso esté en su acento. Cada paso esté relacionado con este patrón musical. Que mira chicos, que ese patrón musical, que ese tumbado, como le llamamos nosotros, se me meta por las venas. Y entonces ya lo sienta. Y yo no tenga que estar ni que estar contando ni nada, porque ya yo siento ese tumbado. Luego de eso, existe otra manera de hacer, de practicar con estas aplicaciones. Luego de eso, yo trato de fijar, o sea, voy a prestar atención solo a estas tumbadoras, pero voy a empezar a aprender, o sea, a encender, a poner los otros instrumentos que están en la aplicación. ¿Qué es lo que me ayuda esto? A llegar y acercarme un poco más a la realidad, porque cuando escuchamos música real, ahí tocan muchos instrumentos. Entonces, es esto. Lo que estamos hablando es que necesitamos filtrar. Entonces yo voy a empezar a poner los otros instrumentos, agregar los otros instrumentos, sin perder mi tumbadora, sin perder el acento a mi tumbadora. Yo sigo manteniendo esa tumbadora como el principal instrumento, al cual yo le voy a prestar atención. Segundo ejercicio. En YouTube, chicos. En YouTube tienen una diversidad grandísima de videos de personas tocando los instrumentos específicos. Igual, busco cualquier canción. Salsa, tumbadoras, covers. Y me van a aparecer muchos videos. De estos videos voy a escoger un video donde yo pueda ver al músico tocando las tumbadoras, porque se diferencia un poco el sonido en la aplicación al sonido real. Eso está 100%. Esto es una aplicación, esto es una máquina, por eso. El sonido real se diferencia un poco. Entonces me voy a YouTube, chequeo cómo se escucha esto ya en la vida real, pero así todo. Como estoy viendo un video, me ayuda. No solamente el oído, también la vista me está ayudando a entender este patrón musical. Y entonces así me pongo a practicar lo mismo. Pasos básicos, alguna que otra variación, por favor, que no sea muy difícil, porque se están empezando. Cuando ponerse a pensar en variaciones difíciles, lo que va a hacer es desviar su atención. Y lo que necesitamos nosotros con ustedes es que bailar en ritmo. Entonces, sin desviar nuestra atención, vamos a escuchar, vamos a ver si tienen un televisor grande, una pantalla grande. Pues ponganlo, chicos, para que se sientan en un concierto en vivo y vamos a bailar. Entonces, esto haciendo primero la aplicación, luego haciéndolo con un video, les va a ayudar muchísimo. Ya luego, cuando ustedes pongan algún álbum, alguna canción específica, ya les va a ser mucho más fácil encontrar estas tumbadoras. Se los aseguro 100%, porque tengo ejemplos en vivo en carne propia. Alumnos míos que estuvieron haciendo esta rutina y lo han logrado. Pero sí hace falta, ¿qué? Mucha disciplina, que eso es lo que normalmente no tenemos. Así que ahí se los dejo de tarea. Si llegaste a este canal, si viste este video, mira, es para arriba y para adelante como los aviones. Nos vemos en el próximo video.